Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Shish, amigos, estamos en vivo en directo, directo Melo al aparato, estamos en directo en Twitch ¿vale? mi canal se llama Caramelo Oficial, está por aquí la gente muy maja a todas ellas, bueno, una locura ¿verdad? lo que lo pasamos, jis jis, jajas hus hus, y en fin, se viene dentro de un ratito, bueno, seguramente ya no sé si estaremos en directo, me imagino que sí sí, vamos a estar en directo cuando estéis viendo este vídeo y estaremos con drops, ¿vale? de Rainbow Shish además hoy se consiguen dos drops dos alfapack, ¿vale? dos alfapack totalmente gratis, hoy es el último día, así que aprovechen ¿vale amigos? aprovechenle, aprovechenle mi navidad, vengan al directo gente no les he comprado ni nada, ¿vale? apenas he amenazado a nadie sin decir eso, ¿vale? yo no he amenazado a nadie y les he dicho que, amigos, os decís eso o os baneo, yo nunca diría eso a mi gente, ¿vale? pero bueno, amiguitos ahora sí que sí, vamos al lío esto para acá, esto para aquí, hoy lo que se viene en este videito de Jäggen es nueva update, crossplay ahora está entre consola y PC, bla 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 eh, bájate, bájate a ver vale, dice para aquí el band dice, ¿tú juegas con PC? a ver, es un lesión no he visto el vídeo, ¿eh? de hecho vamos a ponerlo en 1080 para entender muy bien todo lo que ha pasado vale, lo que pasa justamente para aquí es que el bandit dicen que está jugando con 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 tecla de ratón es decir, que está jugando en PC ¿vale? ¿por qué? porque esto es consola se ven por aquí los controles o al menos eso parece ¿vale? no hay nada que haga indicar que esto es PC porque pues ya no hay demasiada diferencia si claro, la gran diferencia entre consola y PC a nivel visual, al menos así a nivel de jugabilidad como tal es que tú en consola no te puedes inclinar sin apuntar, ¿vale? pero en PC sí que lo puedes hacer ¿qué ocurre? vamos a tomar aquí como esto si es cierto vamos a tomarlo ¿vale? actualmente se puede jugar con teclado perdón, actualmente se puede jugar PC con consolas ¿vale? o sea, se puede jugar por ejemplo, yo puedo jugar siendo de PC con alguien de Play 4, Play 5 o con Xbox ¿vale? que ocurre a R6 pero eso lo se puede hacer en personalizada sin cazar terroristas si no recuerdo mal esto si te da cuenta es una casual una igualada es decir, una partida de multijugador ¿se puede venir dentro poco gente el crossplay entre consolas y PC? yo personalmente lo veo como una gran cagada ¿vale? además lo pone aquí mira, bueno, sí de hecho se ve aquí ¿vale? que está jugando sí, de hecho sí o sea si vemos esto si ponen Xbox es porque están jugando en Xbox ¿vale? es porque la plataforma como tal es Xbox ¿vale? si fuera Xbox pero su plataforma fuera PC en vez de ponerlos a en vez de ponerlos a ellos este símbolo le pondría este ¿vale? pero como veis este es el símbolo de crossplay por lo que sí está jugando en PC con Xbox que raro ¿no? me parece rarísimo en verdad pero sí lo está haciendo tío la prueba de que Ubisoft añade el crossplay accidentalmente a Siege se podría venir se podría venir perfectamente y las pruebas son que fácilmente tenemos bueno, estamos teniendo últimamente muchos clips justamente de todo esto estamos teniendo también el tema de que ellos no tienen la prueba hecha como tal que es en Extraction ya está el crossplay hecho entre consolas y PC ¿vale? yo cuando jugaba Extraction sí, de esas pocas personas que jugaba Extraction yo podía jugar con suscriptores que eran de consolas yo sin de PC ¿por qué no meter algo que ya tienes en otro juego muy similar a este como sería que buena como sería Siege, Extraction ¿por qué no meterlo aquí? como podría hacerse ¿lo vería justo? no sé vosotros yo no lo vería para nada la verdad no vería nada justo para jugadores de consola la verdad ¿por qué? porque si ahora se ha hecho el tema de penalizar a la gente que juega con tecle de ratón en consola si ahora encima metes un crossplay es como ¿qué va a variar? la gente de PC puede jugar en PC ¿vale? que sí, que está jugando contra gente de a ver el de verdad este coño se está moviendo es muy fácil saber esto gente porque ten en cuenta que el holograma no respira y además que el holograma es como apuntando este no está apuntando ¿sabes? y además bueno este no tiene mira este sí tiene miras en fin estaba respirando es lo malo no haber respirado chaval pero bueno no lo sé la verdad ayer a la noche un chico de Xbox me dijo lo mismo que se encontró alguien que se podía inclinar como si fuera de PC es que claro lo de inclinarse en consola es posible pero realmente no ¿vale? me ha pasado desde hace muchísimos años eso de no caramelo mira en consola sí que se puede inclinarse en apuntar y de repente me enseñan un clip en el que acaba de empezar o acaba de entrar esa persona que está grabando acaba de entrar una partida empezada y a nivel visual le aparece eso pero realmente no simplemente un bug visual ahora ahí claramente se ve que ese tío es de PC ¿sabes? porque lo primero que he visto ha sido a ver pero esto lo está grabando él vale está grabándolo él vale pero ¿es tan partida? vale ¿es tan partida? ¿por qué? porque era un lesión lo primero que he mirado es arriba digo vale es un lesión porque ya estaba en partida dentro no puede ser un error visual ¿sabes? no lo sé la verdad no lo sé yo personalmente ya sabéis que prefiero dudar antes que tal pero ahí lo veo bastante real increíble posiblemente se venga un cropped entre consola y PC pronto aunque sea solo en casual sí que me gustaría en casual sí que me molaría y en personalizadas también libremente ahora en rank es un rank que puto desastre sería eso para jugar de consola es tú sí tú policía marítima abre esa concha digo abre ese like que yo lo veo que al último que no lo digo se lo comieron las sardinas no lo digo más así que venga ya puedes ir dando un buen like lo estás dando espero que sí venga ahora sí que sí a disfrutar del vídeo adiós que injusto y que de todo la verdad al final creo que sería un más perder jugadores antes que ganar jugadores con eso la verdad creo eh la verdad si no me equivoco en Xbox se puede jugar con teclado y ratón sí pero al igual que en consola también con aparatos y tal vale pero bueno pero gente feliz día de la madre que no lo he dicho en todo el día feliz día a todas las madres del mundo mundial grandes as mamas y también feliz fin de semana vale que hoy es domingo dominguete antiguamente siempre todos los sábados hacía un reaccionando ya no porque ya no es como bueno ya cuando me apetece hacer un reaccionando lo hago cuando me apetece decir algo enseñar algo mostraros algo para un reaccionando es lo más cómodo y tal pero bueno vale siempre te voy a deciros eso que estamos en directo y además tenemos dropsitos que menuda farmeada me he pegado con los drops la verdad que le he pensado justamente esta mañana lo he pensado digo podría hacer un vídeo gente para mostrar el los buenos datos de bucle melo vale porque yo lo que hacía todos los días desde el día 24 hasta el día 7 pero de esas 17 horas yo estaba en directo 10 vale las otras 7 7 u 8 más o menos eran de bucle melo es decir yo ponía un directo en bucle vale o mejor dicho ponía unos vídeos que yo había grabado previamente los ponía en bucle para que todo el mundo que no tuviera los drops ya sea porque en el país donde estaba no ha tenido 10 horas para verme durante el día para la gente que está trabajando está está trabajando está estudiando o está simplemente teniendo vida como tal pues oye el tiempo que yo estoy durmiendo están los drops vale y quiero hacer un vídeo posiblemente lo haga la verdad mostrando no sé si mostrando números la verdad por un lado me gusta ser muy muy transparente con todo eso la verdad me gusta ser muy claro pero por otro lado tampoco quiero que eso genere en no sé es que por un lado digo que me gusta ser muy claro con todo ya sea el número ya sea dinero pero por otro lado podría entender que puede molestar a alguien eso puede molestar a alguien puede pensar que lo hago por tal pero no sé me gusta hostias me gusta saber que una idea que he tenido ha funcionado la verdad y decir oye gente pues mira esta idea ha funcionado muy bien la verdad estuve haciendo en su momento varias pruebas en el canal de youtube y tal funcionaron muy bien la verdad pasa que es algo complicado si yo por ejemplo quiero hacer un directo un bucle en youtube durante dos o tres días seguidos es decir durante dos o tres días esté obviamente todo el directo tengo que meter muchísimas horas de contenido pero muchas horas actualmente tengo unas puede tener unas 12 o 13 horas de contenido que pasa que 12 o 13 horas de contenido más o menos a nivel de partidas son pueden ser unas 40 partidas es decir lo que he estado grabando lo que he grabado en dos meses del canal si quiero meter 40 horas 48 horas 72 horas de contenido es muchísimas partidas no es viable porque al final la persona que ha visto ese vídeo en youtube luego va a ver ese vídeo también en bucle y la va a ver cada 12 horas ese mismo vídeo como sabes estoy pensando la verdad estoy pensando y dije es complicado llegar a hacer el bucle como tal hay canales que hacen eso para el nivel de canciones para el nivel de canciones es más fácil porque tú no haces esas canciones o a nivel de tal vale por cierto dentro de poco tendréis un un R6 Academy que justamente hoy domingo he grabado uno con Sinalma que es un moderador me ha gustado mucho al principio hemos tenido muchos problemas técnicos pero creo que se puede sacar bastante contenido ahí se puede ayudar a mucha gente ese R6 Academy para la gente que no sepa hay muchas gracias a Sinalma es un placer tío luego lo veo para la gente que no sepa que es el R6 Academy lo puede buscar en Youtube porque hemos hecho creo que hicimos 4 a lo largo de 2 años cosita así el R6 Academy es como un analizando errores pero estando literalmente viendo a la persona en ese momento vale en lugar de por ejemplo que esa persona me envía una partida o un clip y yo la analizo aquí lo que hago es le doy consejos mientras juega vale yeee se muere uy se mata en serio me la voy a quemar de hecho doy esos consejos mientras juega vale le pregunto oye pues mira es normal que pueda ir o eso influye también el tema se ha matado influye el tema de los nervios influye muchas cosas otra vez este este es repetido este lo he visto antes lo hemos visto antes porque esta mañana mientras desayunaba me he puesto a ver un video y justamente en ese video aparecía este clip y eso lo veo bastante bien es un gran proyecto si siempre me ha gustado de hecho lo hice el rs academy lo hice con facebook que actualmente no se si que es jugando a apex creo que si la verdad lo hice en su momento con facebook me gustó bastante lo hice también con un jugador de counter que era gato king un jugador de counter strike y lo hice también con un suscriptor si no recuerdo mal con un par de suscriptores no se si perfecto si lo más un placer tío de hecho me ha gustado mucho y además tenía unos en este caso él tenía unos errores muy claros a nivel gráfico porque él jugaba en pc y tenía activadas opciones que no debería tener como por ejemplo él cuando apuntaba todo lo que estaba fuera de la mira se le veía borroso por ejemplo la luz de fuera luces como tal le daban reflejos que claro eso a nivel de juego se ve súper bonito súper tal pero eso a nivel de jugabilidad es una puta mierda tenía todo activado y además tenía todo puesto como en ultra todos los gráficos en ultra pero sin embargo su escala de renderizado es decir como si estaba viendo el juego en lugar de verse como al 100% de como debe ser lo tenía puesto como al 25% o al 50% es como tiene puesto el juego en ultra pero a su vez está viendo como si es como si yo subara mismo un vídeo en 4K por ejemplo este de aquí y os lo estáis viendo en 480 es como de que sirve que esté en 4K si tú lo veas a esa calidad ¿sabes? políticamente le pasó igual dice no es que así me lo pone G4S digo borra eso dice no es que lo tengo para actualizar los drivers y de repente coge y ve que no tiene actualizado ya se ha acabado madre mía gente uff lo que me gusta hablar que locura la verdad que locura amigos un placer seguiremos por aquí en directo en vivo en live y en esas cositas en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial ¿vale? subí este vídeo a las otras 4 4 y media así que nos vemos por aquí ¿vale amigos? bye seguimos en directo bueno ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego ¿eh? pero dale que te veo te veo ¿sabes? ¿sabes?